Al doctor Durán le digo que es mentira el parte que está dando. Esos no son ni los números de muertos, ni mucho menos los números de contagiados. Son más, y usted lo sabe. Son más porque yo le digo a usted que mi prima murió la semana pasada y hasta ayer fue que usted la puso en el parte, la niña de tres años. Entonces, señor Durán, ¿cómo usted se entiende que mientras usted lleva año, un año y más, en un parte, todos los días, diciendo que nos cuidemos? Hoy su presidente convoca a los jóvenes a una marcha revolucionaria donde todos estaban menclados por todo el malecón que parecían unos puros carneros. Son unos mentirosos asquerosos. Los hago responsable, y compartan, yo los hago responsable de todas las muertes que están ocurriendo por falta de medicamentos, por falta de insumos médicos, no sé dónde carajo están metiendo las donaciones. Da vergüenza, siento vergüenza de ustedes como dirigentes, y siento lástima de mí que estoy dentro de la isla y de todas las personas que estamos sufriendo y pasando por esto. ¿Hasta cuándo, carajo, vamos a tener que soportar esto? ¿Hasta cuándo, carajo, no quiero tener que echar unas malas palabras porque es lo que lleva para que no me corten la directa? Busquen medicina, pidan ayuda con la verdad. Digan que la gente se está muriendo porque es verdad. Están cayendo como pollos, gente joven pidiendo auxilio, desde que necesitan aire. No aguanto una mentira más. Son unos asesinos maniáticos que ya no encuentro palabras para ustedes, expertos en mentir. Fue una gran falta de respeto de su parte, hoy, día 5 de agosto, convocar a los jóvenes a que hicieran dicha caminata y dicha manifestación. Son una vergüenza, siento vergüenza. Y yo, y de Elisa Díaz-Niurka Salcedo Verdecia, digo que el pueblo de Cuba está muriendo. Digo que sí existen fosas comunes. Hagan conmigo lo que quieran. Son unos maniáticos mentirosos irresponsables que no tienen manera de sacarnos del aprieto en el que estamos. Perdí a dos bebés de mi familia, nueve meses y tres años. Me cansé. Me cansé. No creo en Durán, no creo en el parte, no creo en nadie. Lo que sí creo es que la gente se está muriendo porque es verdad. Y nunca me pararía aquí ante las cámaras a compartir una mentira. ¡Busquen medicina, recoño! ¡Busquen medicina! ¡Pidan ayuda! ¡Hagan algo! Que para eso ustedes dicen que son los dirigentes de este país. ¡No puedo dormir! La cantidad de personas pidiéndome ayuda desesperada, pidiendo auxilio, pidiéndome medicamentos. La citromicina está llegando a siete mil pesos. El que la tiene, el que la trae, da vergüenza. ¡Maldito desgraciado comunista! ¡Basta! Por favor, compartan esta directa. Caballero, el pueblo de Cuba necesita ayuda. Por favor. Malditos comunistas, deberían morirse todos. S.O.S. Cuba, por favor. Se están muriendo los niños, las personas mayores, la gente joven. No hay medicina. ¡Malditos comunistas! ¡Hagan algo! Por favor, compartan.